Pedrito, esta cabrona quiere tequila Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Agarra mi trija Ay, su cintura era una pista de escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Tenía presión y tenía pelotaría Robaba y mataba a gente porque así se divertía Y el enemigo del gobierno Los lugares le temían como si fuera veneno ¡Vamos a ver si hace nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!